Hasta las colonias más alejadas y con más necesidades, Ángel Torres, presidente municipal electo de Tuxtla Gutiérrez, está regresando para agradecer por la confianza y para tomar nota de lo que la gente necesita, como lo hizo en la colonia Las Brisas Loma Larga. Yo les dije que iba a regresar, que iba a estar acá, pero sobre todo iba a venir a escucharlos, a seguir platicando con ustedes, porque tenemos que hacer mucho trabajo en equipo para que aquí, en este caso Loma Larga Las Brisas, les vaya mejor. Digo, desde la entrada me percanté las condiciones muy lamentables que caminan nuestras mujeres, nuestros niños, y vamos a trabajar para darle continuidad al tema de la regularización, que es algo muy importante que tenemos que concluir, y posteriormente también, durante el trienio, vamos a hacer mucha obra. Aunque asumirá el cargo el 1 de octubre de 2024, indicó que estos recorridos son para que desde el primer día de su gobierno ya llegue los beneficios y cumpla con lo que prometió, como lo fue, la recuperación de los parques Chiapasionate y Convivencia Infantil. Por ejemplo, el Chiapasionate, ya los fines de semana van a tener actividades artísticas y culturales. Vamos a rehabilitar el Centro de Convivencia Infantil, lo vamos a dejar como nuevo, de peluche, para que aquí todos los niños los puedan llevar, va a ser un parque para todos. ¿Se acuerdan ustedes de Convivencia? Sí. ¿Cómo se ha ido perdiendo? El presidente municipal electo reiteró que uno de los temas torales es la seguridad, y ahí, en la colonia Las Brisas Loma Larga, también prometió ver por habilitar los espacios públicos y las áreas verdes. Le vamos a dar a Tuxla Gutiérrez un giro, vamos a incrementar el tema de la seguridad, para que las patrullas circulen, pero tenemos que arreglar las calles para que vengan las patrullas y puedan caminar por acá. Y también vamos a darle vida a los espacios públicos. ¿Tienen parques ustedes aquí? No, no hay áreas verdes. No hay áreas verdes. Bueno, tenemos que ver qué podemos hacer. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.